Bueno, miren, importamos millones de toneladas de maíz porque la producción no es suficiente, porque producimos básicamente maíz blanco y la industria utiliza mayoritariamente maíz amarillo para muchas cosas, para alimentos, para alimentación de ganado, para una enorme cantidad de cosas. Y ese maíz lo importamos de los Estados Unidos. Con la prohibición de importar maíz genéticamente transformado, estamos en un problema gravísimo porque el 95% del maíz y de los cereales del mundo son genéticamente transformados. Ya lo decíamos ayer, insistimos hoy, ya no existe ese maíz originario, no hay. Y si hay, es en los huertos de autoconsumo. Pero por supuesto que no hay una producción industrial de ese tipo de maíz. Y eso se liga con esto. ¿Por qué? Porque se cambió, decía Sergio Sarmiento en el reportaje, se cambiaron los precios por contrato por los precios de garantía. Ese es el verdadero conflicto. Los precios, los precios por contrato, era como existieron los últimos años, que funcionaban muy bien. Las empresas establecían un contrato con los productores y si había caída en los precios internacionales, el Estado apoyaba fiscalmente a esos productores para que no tuvieran pérdidas importantes. Ahora se puso un precio de garantía que es mucho más bajo que el costo de producción que tienen los propios agricultores. Pero además es solamente para los muy pequeños productores, los que tienen menos de 10 hectáreas. Entonces, hay 2 millones, 2 millones de toneladas de maíz que no tienen, no sabemos qué van a hacer. Y los agricultores van a quebrar. Mire usted, este es el problema central. Esto es una gráfica que presentó México Evalúa, que es muy interesante. Estos son los subsidios enfocados a la agricultura en los últimos años. Estos eran los que teníamos 2013, 2014, 2016, 2017, 2018. Aquí comienza el gobierno, en los hechos aquí. Bajan radicalmente en el 19, vuelven a bajar en el 20, bajan otra vez en el 21 y en el 22. Estamos hablando aquí de todos los apoyos que tiene la agricultura. El Procampo, el fomento agrícola, información hidroagrícola, desarrollo forestal, fertilizantes. Es ahora de 14% cuando era de 25, 26, 30% en 2014. Los precios de garantía fueron recortados. Además, vamos a ver la siguiente gráfica, fueron recortados además en un 44% frente a su máximo en el 2022. Mire usted, estos son los seguros agropecuarios. Esto es lo que teníamos antes con los contratos hasta 2019. Ya en 2018, en 2019 volvieron a bajar. 2020 fueron 0.1, 2021 0, 2022 0. Los precios de garantía, el precio que se paga en 2019 eran 9.6, 12.1 2020. En el 21.8 ahora es 6.7. Es la mitad, la mitad de lo que teníamos en 2020. Ese es el verdadero problema. Importamos millones de toleradas de maíz, 18.2 millones se espera este año, pero como le decíamos, producimos un maíz, es otro tipo de maíz. Este no es solamente un problema de que se entienda en el gobierno. Hay funcionarios del gobierno, funcionarios del gobierno que explicaron durante mucho tiempo la importancia de tener otra política coherente, agrícola, de producción agrícola, de utilizar eficientemente los productos genéticamente transformados, como era el ordenador, el jefe de gabinete Romo. Después eso se olvidó y se toman medidas como estas que lo que van a llevar es a la quiebra de muchos productores agrícolas. Gracias. Gracias. Gracias.